De primero básico, les mando un abrazo muy grande y vamos a aclarar en este video unas dudas que puedan tener respecto a la guía las actividades que se mandaron eran de reconocimiento de vocales y vamos a recordar los tres conceptos que usamos que fueron, en primera instancia lo vamos a hacer en esta otra hojita esta redondita que era pelota esta hacia arriba que era pestaña y hacia abajo que era gancho y estas nos sirven para formar la mayoría de las vocales porque al usar el método mate se hacen de forma diferente ahora lo voy a especificar en el cuaderno vamos aquí a marcar un poquito en el cuaderno vamos a marcar tres puntitos 1, 2, 3 y de ahí vamos a empezar nuestra letra A la hacemos pelota gancho evitando levantar el lápiz nos saltamos dos cuadritos 1, 2 pelota gancho así se puede ir practicando y siguiendo hacia el lado nos saltamos tres cuadritos hacia abajo 1, 2, 3 marcamos y para hacer la letra E pestaña nos devolvemos por la línea y pestaña saltamos dos cuadritos 1, 2 y hacemos pasamos la pestaña nos devolvemos y gancho pueden seguir hacia el lado para hacer la I nos saltamos tres cuadritos 1, 2, 3 partimos desde aquí pestaña gancho y el puntito para hacer la O 1, 2, 3 pelota y aquí una colita arriba es parecida a la A pero la colita no va abajo va arriba y finalmente para la U 1, 2, 3 saltamos hacemos pestaña gancho pestaña gancho la idea es que los chicos puedan practicar realizar las letras de esta forma ahora nosotros enviaremos prontamente más actividades para trabajar y la forma en que nosotros vamos haciendo la letra pero por lo pronto se utilizan tres conceptos pelota pestaña y gancho así que a practicar que les vaya muy bien que les vaya muy bien que les vaya muy bien